Te peleas con el aire porque me acaricia el pelo Porque me acaricia el pelo Te peleas con el aire porque me acaricia el arpe Y con eso de media tarde quiere robar mi pañuelo Roba mi pañuelo y ardiendo como lo sabe Y sabe que este camelo se pasea por mi calle solo para darte celos Y es que este amor se hace fuerte en el horizonte celeste Y es que este camelo se hace fuerte en el horizonte Y es que este camelo se hace fuerte en el horizonte Entonces la corte se hace fuerte en el horizonte celeste Y nos contened con una noche, la noche por triana Caminando a una noche por triana Por triana, caminando por el pondero Una noche por triana Donde yo aprendí a que eres, con la luna sevillana Con la luna sevillana, un suspiro tras de una fuente Un toneto resultará un reflejo en la corriente De un clave reventada Y es que este amor se hace fuerte Que la visión te celebre y este broncello Y si Dios lo quiere, mi Dios será mi tesoro Despertando a la mañana, porque yo dormí no quiero Porque yo dormí no quiero Despertando a la mañana, porque yo dormí no quiero Porque sueño con tu cara y con las risas de tu pelo De tu pelo, mis deseos son campanas Que replican hasta el cielo Con tus figuras y penas que me sabe a caramelo Y es que este amor se hace fuerte Que el horizonte se le entre y este broncello Y si Dios lo quiere, mi Dios será mi tesoro Esperando que tus besos lleguen por fin a mi labio Eñorando ese momento muero y vivo este calvario Vivo este calvario Son tus ojos mi universo, tú mirando el espacio Este amor es tan inmenso que no podemos negarlo Es que este amor se hace fuerte Y el horizonte se le entre y este broncello Y si Dios lo quiere, mi Dios será mi tesoro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!